Muy buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Para dar inicio a esta reunión, se procede a comprobar la integración del cuórum legal, para lo cual le solicito a la diputada Verónica Gabriela Flores Pérez tome y dé cuenta de la asistencia de las y los diputados presentes. Como lo indica, presidente, procedo a tomar esa asistencia, diputado Jorge Antonio Chávez Zambriz. Presente. Diputada Priscila Franco Barba. Diputada Laura Gabriela Cadena Rodríguez. Sí, sí. Ya. Bueno, bueno. Diputada Rocío Aguilar Tejada. Presente. Diputada María de Jesús Padilla Romo. Presente. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. La de la voz, Verónica Flores. Presente. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes cinco de siete integrantes. Para comentarles que ha llegado a esta presidencia. Ha llegado a esta presidencia los justificantes de la diputada Priscila Franco y del diputado Enrique Velázquez, para lo cual le solicito levantar su mano si están de acuerdo con su Comprado. Aprobado. Toda vez que se encuentran cinco diputadas y diputados presentes, de un total de siete integrantes, se declara coro ilegal y se da inicio a esta reunión siendo las diez horas con diecisiete minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós. A continuación le pido a la diputada Verónica Gabriela Flores Pérez de lectura del orden del día propuesto. Como indica presidente, orden del día, número uno, registro de asistencia, verificación y declaración de coro legal, número dos, y en su caso aprobación del orden del día, número tres, lectura y discusión y aprobación del acta de la sesión de las sesiones anteriores, tres punto uno, acta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales de fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, tres punto dos, acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, número cuatro, comunicaciones recibidas, número cinco, lectura y discusión y en su caso aprobación de los acuerdos legislativos cinco punto uno, mediante el cual se eleva consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo cinco de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y los artículos veintidós C del Código Fiscal de la Federación, infolec cinco quinientos cincuenta y ocho, diagonal sesenta y tres, cinco punto dos, acuerdo legislativo mediante el cual se eleva consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos ciento cincuenta y seis, ciento sesenta y tres y ciento setenta y tres de la ley del Seguro Social, infolec ochenta ochocientos treinta y seis, diagonal sesenta y tres, cinco punto tres, acuerdo legislativo mediante el cual se eleva consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la ley del impuesto sobre la renta, infolec nueve ochenta y nueve, diagonal sesenta y tres, cinco punto cuatro, acuerdo legislativo mediante el cual se eleva consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo setenta y dos y se adiciona el artículo setenta bis de la ley de la industria eléctrica infolec cientos cien diez cincuenta y siete diagonal sesenta y tres número seis lectura y discusión en su caso por vación de los dictámenes seis punto uno dictamen de decreto porque se reforma el artículo cuatro cuarenta del código civil del estado de jalisco infolec cuatrocientos dos diagonal sesenta y tres y quinientos setenta diagonal sesenta y tres seis punto dos dictamen de decreto que reforma los artículos tres y setenta y cuatro de la constitución política del estado de jalisco infolec cuarenta y cinco de la sesenta y tres número siete asuntos generales número ocho clausura antes de someter a votación en el orden del día les comento que ha llegado a esta presidencia la solicitud de retirar el punto seis punto dos por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse el retiro correspondiente aprobado ahora vota ahora bien en votación nominal se pregunta si es de aprobarse el orden me gustaría solicitarle presidente si tiene bien retirar el punto seis punto uno para mayor estudio este pues hay que lo voy a someter a votación se le se le considera se le somete a su a su consideración si es de aprobarse la petición de la diputada maría padilla quienes están a favor muy bien en contra bueno tenemos tres votos en contra y dos a favor por lo cual se se retira del orden del día muchas gracias presidente ahora en votación nominal se pregunta si es de aprobarse en el orden del día propuesto con el retiro del dictamen seis punto dos por lo y el seis punto uno por lo que le solicito la diputada verónica gabriela flores pérez levanta la votación correspondiente como indica presidente diputado jorge antonio chávez a favor diputada la hora gabriela cadena rodríguez diputada rocio aguilar tejada diputada maría de jesú romo padilla la de la voz yo a favor de que se retire el seis punto dos y en contra de que se retire seis punto uno en el mismo sentido yo perdón en el mismo sentido sí sí entonces yo creo que lo volvemos sí 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 por favor a ver el seis punto el seis punto dos ya se sometió a votación y se retiró el seis punto uno votamos en contra la diputada secretaria y un servidor y ustedes entonces pues ya se retiró pues ya se retiró perfecto le dijimos diputado presidente que se obtuvieron cinco votos a favor este cero este cero en contra y cero abstenciones se declara aprobado el orden del día propuesto toda vez que los documentos marcados con los números tres punto uno tres punto dos fueron previamente circulados en votación económica se pregunta a las y los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos en referencia aprobado por lo tanto someto a su consideración y discusión los puntos tres punto uno y tres punto dos del orden del día correspondientes a las actas de la quinta sesión ordinaria y de la sexta sesión ordinaria de la comisión de puntos constitucionales y electorales por lo que le pregunto si alguien quisiera hacer el uso de la voz se somete votación los documentos referidos por lo cual se le solicita a la diputada verónica gabriela flores levante la votación correspondiente como lo indica presidente joven chávez ambriz a favor diputada la hora gabriela cárdena rodríguez diputada rocio aguilar tejada diputada maría de jesús romo padilla padilla romo perdón la de la voz a favor le informo presidente que se obtuvieron cinco votos a favor cero en contra y cero abstenciones ahora bien toda vez que el documento marcado con el número cuatro fue previamente circulado en votación económica se pregunta a las y los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura del documento de referencia aprobado en este punto alguien quisiera hacer el uso de la voz continuando con el orden del día continuando con el orden del día y toda vez que los documentos marcados con los números cinco punto uno cinco punto dos cinco punto tres y cinco punto cuatro fueron previamente circulados en votación económica se pregunta a las y los diputados presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos de referencia aprobado por lo tanto sumeto a su consideración y discusión en conjunto los puntos cinco punto uno cinco punto dos cinco punto tres y cinco punto cuatro por lo cual le pregunto si alguien quisiera hacer el uso de la voz adelante diputada maría padilla nada más para solicitarle presidente si es posible separe el punto cinco punto tres para votar por separado quienes estén a favor sírvanse manifestando levantando su mano aprobado ahora sí el punto cinco punto tres y cinco punto cuatro por lo cual le solicito si sírvanse manifestando levantando su mano aprobado ahora sí el punto cinco punto tres en votación nominal le pregunto le solicito a la diputada verónica gabriela flores perez levante la votación correspondiente política presidente les pregunto diputado correntino chávez ambriz a favor diputada laura gabriela cárdena rodríguez diputada rocio aguilar tejada diputada maría de jesús padilla romo la de la voz a favor le indico presidente que se obtuvieron sin este cinco votos a favor cero en contra y cero abstenciones se aproban los acuerdos legislativos marcados con los puntos cinco punto uno cinco punto dos y cinco punto cuatro por cinco votos a favor y ahora vamos a regresar a poner a votación el punto cinco punto tres por lo cual le solicito a la diputada verónica gabriela flores perez levante la votación correspondiente como indica presidente como indica presidente para aprobar el cinco punto tres pregunto jorge antonio chávez ambriz a favor perdón laura gabriela cárdena rodríguez rocio aguilar tejada maría de jesús padilla romo la de la voz a favor por lo que le informo presidente que se obtuvieron cuatro votos a favor cero en contra y una abstención se aprueba el punto marcado con el número cinco punto tres con cuatro votos a favor y una abstención y cero en contra y en asuntos generales me permito preguntar si alguien quisiera hacer el uso de la voz no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida esta reunión siendo las diez horas con veintiocho minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós muchísimas gracias